la bruna ya le quita huevos la bruna ya le quita huevos que lo tiene en los gifes fáciles lo que está abajo es macho o hembra? la hembra, es una hembra bruna que ya le quita huevos y lo tiene en los gifes fáciles la amarilla también es hembra una hembra, no es amarilla, es mací, es mací, blanca mací y el macho verde en agata el que está en medio de algo agata agata no, no se sale, no se sale acá no viene ya no se sale y ahora ya está en medio de los gifes fáciles y se sale el que se sale no se sale ya no se sale el que sale y se sale y todo lo que sale Esto es un higuero barba con una hembra de cabecita negra. ¿De qué país es? Esta es la cabecita negra, normalmente yo la he comprado en Italia todo. ¿De cuánto vale este más o menos? Las cabecitas negras están saliendo, la hembra es 90 euros. En las clásicas, los clásicos. Ahora nos vamos a los saceríes machos, que este es saceríes machos. ¿Este es saceríes machos? Pardillo, saceríes. Pardillo ya, ni Jarmel se nace en Italia, ni Nino. Y el dinero de ese pájaro está costando sobre los 100 euros. Esta es la hembra. La hembra es cabecita negra. Esa nació el año pasado aquí, muy buena. Es muy buena, que la tengo preparada porque voy a comprar un macho para... Y tampoco no tiene dinero ni nada. Está perfecta, es muy buena. Y luego aquí tenemos una pareja de saceríes. Claro, saceríes. Una pareja de saceríes que ha hecho una mutación macho de saceríes con una hembra lúbana para sacar una mutación para el año que viene. Las hembras no valen para cría, los hijos de estos que nazcan las hembras no valen para cría, pero los machos sí valen para cría. Ah, vale. Para no perder la raza. Vale, espérate, espérate, que no te... No, no pasa nada, ya está, déjalo, déjalo. Si esto es para las mariposas, esto suele pasar, ¿eh? Sí, claro. Estos salen de la comida. Claro, eso sale de la comida. Los lobos, los lobos, uno nuevo. ¿Este? ¿Esto? Este es una pareja realmente, en Bruno, sacerí, con una hembra, con una hembra en Ágata, también sacerí. Que se están dando el pico. Sí, muy bien, ¿eh? Que están aparecidos, que pronto van a empezar a hacer nido. ¿Ves cómo se dan el pico? Sí, claro. Perfecto. Muy buena. Voy a sacar en Ágata y voy a sacar Bruno. Que yo, el año yo, ese macho, el año pasado ya saqué yo pichones en Bruno, que no los tengo aquí, los tengo en el campo. Sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Luego aquí tengo, eh... El macho Isabela, una hembra clásica para sacar, para sacar... Un macho Isabela, un macho Isabela, un macho Isabela, un macho Isabela postador de Topacio. Y la hembra? Y la hembra es una hembra clásica para sacar postadores. Sí. Y el macho vale 450 euros. La hembra vale 75 euros. La hembra vale 75 euros. La hembra se derroba a mí, o con el oro bestre. La mía, con el oro bestre. La mía, con el oro bestre. La mía, con el oro bestre. ¿De qué año es? Eh... Es del año pasado, 2020. De una milita. 2020. Eso. Luego lo vamos aquí. Una pareja. Una pareja de cabecitas negras. De cabecitas negras. Claro. Aquí no se va. El macho. El macho. El macho. El macho. Ahora tengo una hembra pura. Una pareja pura. Aguanta. Que la pareja pura... La pareja... La pareja... Macho topacio. Macho topacio. Y con la hembra... La hembra está metida en el nido. A ver si... La hembra... Ya ha salido. La hembra pura. La hembra pura. La hembra me vale 200 euros. La hembra pura. Ya se te va la pareja... Sí, se te va la pareja. El macho es 150. Sí. Tiene unas cosas y otras... Se te van 400, pavo. Eso. Se te van 400 euros. Se te van 400 euros. Es muy ingresos para mí. Sí. Luego aquí... Yo he hecho... Aquí he hecho un cruce. Eh... He hecho un macho bruno... Con un... Un macho bruno de Catanatlitos de Venezuela. Con una hembra en Agata. Una hembra en Agata. Agata y Agata. ¿Tiene huevos o no? Nuevos. Nuevos todos. Eh... Para sacar... Tiene huevos. Tiene huevos, sí. Eh... Para sacar... He hecho un cruce... Para sacar... Para sacar... Para sacar... Por todo. Eh... Hembra, Agata... Macho o Bruno. Tanto puedes hacerlo cambiado... Tanto como la hembra puede ser... Bruna... Que el macho puede ser en Agata. Que puedes hacerlo igual. Tanto como el macho como la hembra. Tanto como el macho... Para sacar... Para sacar... Pasar por todo. Luego, aquí tenemos una pareja clásica... Que me encanta... Me encanta de los minis... De los minis... De los minis... Me encanta... Eh... Estos... Mini talla. Mini talla. Estos son muy bien... Ahí en tu talla. Con huevos, sí. Sí... Ya le he sacado hijos... A esa pareja... ¿Sí? Ya le he sacado hijos... De este año, de este año, que me lo ha criado Fife, pero aquí en mi casa no puedo tenerlos todos, y me lo llevo a voladeros grandes, hagan ellos vuelos, plumas buenas, aguas, vinagre de manzana con ajo, con miel, para que ellos hagan una buena pluma, se puedan bañar y que tengan una buena pelecha en voladeros grandes. Estoy haciendo otros criaderos más grandes, porque me falta sitio, estoy haciendo otros criaderos más grandes. Estamos en el área de la Boda, en los cintos, pero la Boda, que se va a recoger en el área de la Boda, y se va a poner una buena planta en el área de la Boda. Y después de las que se van a cerrar en la Boda, se van a cerrar una palestra de una palestra, para tener que tener un recurso, porque el palestra es un poco más grande. Este es una palestra de la Boda que me gusta, para que me guste este barrio. Ahora, me guste la Internet para que me guste la Boda, te puede acercarte la Boda. y me gustó un botón que me gustó y 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 me gustó una salida en el mundo y yo me gustó Y me gustó Y me gustó No te llego Y me gustó Ya, te llego Cuenta con una de las rosas acá, una de las rosas con un cuadro con un cubano grande es un cubano aquí está la pierna y estábamos al internet y estábamos con todo el escuro este es un cuadro muy grande y haces para darle a mi video ahora vamos a darle al video y así y lo conoce al internet considero que el poder y el fuerte tibet ahora ya está es el regalo de Juan no te lo va a cobrar nada, es un poco más traído yo suelo pelar, suelo pegar un poquito aquí así para que fregunte bien y además ya tiene yemas para poner huevo para poner huevo este es nuevo, anillas del año 2020 gracias por ver el video en el video y gracias por ver el video hasta luego